Buenas tardes, Andalucía. Comparezco ante ustedes después de presidir la reunión del Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía. Es el equipo de trabajo y análisis que integran destacados expertos, especialistas en medicina y salud pública y también representantes de importantes sociedades científicas. Expertos que han venido asesorando al Gobierno de la Junta de Andalucía para luchar contra la COVID-19 a lo largo de esta terrible pandemia. Trabajamos unidos para encontrar la respuesta más adecuada y quiero agradecer públicamente su compromiso y dedicación en momentos difíciles para toda la sociedad. Hace 11 días, aconsejado por los especialistas, el Gobierno de Andalucía declaró el cierre perimetral de la comunidad autónoma y de 449 municipios. Una semana y media después podemos decir que estas medidas parecen estar empezando a surtir efectos de contención. Pero claramente no es suficiente. Esta semana hemos superado las cifras de personas hospitalizadas y pacientes en UCI alcanzadas en la primera ola de la pandemia, allá por los meses de marzo y abril. A día de hoy, en Andalucía, tenemos 3.151 personas hospitalizadas por la COVID-19. De ellas, 455 están ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Según la información del Ministerio de Sanidad, Andalucía está ligeramente por encima de la media de contagios de España en los últimos 14 días. Hay 9 comunidades autónomas que presentan más contagios por habitantes que nosotros en las últimas dos semanas. Pero hay que seguir actuando. Los datos nos obligan a seguir actuando, teniendo en cuenta además que vienen tiempos difíciles. La gripe común no ha dado todavía la cara, pero la dará. Y la dará en las próximas fechas. Y la confluencia de la gripe y la COVID-19 podría tener fatales consecuencias. Somos conscientes de ese peligro. Y por ello, la Junta de Andalucía ha comprado más vacunas que nunca, 2.300.000 dosis, y hemos reservado otro medio millón por lo que pudiera pasar. Insisto en la necesidad de que todo aquel que deba vacunarse, que se vacune. Que no lo deje pasar, porque evitar el colapso de los hospitales dependerá en buena medida de ello. Todos debemos ser conscientes de a qué nos estamos enfrentando. Estamos ante la mayor amenaza para la salud pública que hemos tenido en el último siglo en todo el mundo. Nadie debe menospreciarlo. Nos estamos enfrentando a un virus que en estos ocho días de noviembre se ha llevado la vida de 315 personas en Andalucía. Mi más sentido pésamo y un cálido abrazo a sus familiares y amigos. Los datos dicen que la mayoría de las personas que se contagian del COVID-19, aproximadamente un 54%, son personas menores de 45 años. Jóvenes, podríamos decir. Que actúan muchas veces como transmisores del virus sin saberlo, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus mayores. Y sin saber realmente a qué secuela se exponen ellos mismos para el futuro. Porque de este virus aún sabemos muy poco. Por ello, a los jóvenes os pido colaboración y apoyo. Sois aliados imprescindibles en una batalla que es por la salud del presente, pero que también lo es por vuestro futuro. Nunca me cansaré de decirlo, aunque resulte reiterativo, prudencia y responsabilidad. Cumplamos las normas y no pongamos en un riesgo innecesario la vida propia y la de los demás. Convirtamos nuestro comportamiento responsable en el mejor seguro de salud para los nuestros. En la vida hay momentos en los que hay que saber resguardarse. Y este, créanme, es uno de ellos. Es necesario seguir actuando y sabéis que este gobierno lo intenta hacer siempre con serenidad, con rigor y con equilibrio. Asesorado por los científicos y siendo consciente, muy consciente, de que además de la salud está en juego el sustento de miles de familias. Como decía hace unos días, el control de la pandemia es como un grifo. Si lo abrimos, hay más movilidad, más actividad económica, pero más contagio. Si lo cerramos, hay menos movilidad, menos contagio, pero también menos actividad económica. Se trata de encontrar un punto exacto en el que sin llegar a cerrar del todo el grifo, podamos seguir avanzando y garantizando la asistencia sanitaria y al mismo tiempo podamos salvar empleo, empresas y nuestro sustento económico. En este punto quiero dejar claro que la Junta de Andalucía no tiene competencia para ordenar el confinamiento domiciliario. Eso solo lo puede hacer el gobierno de España. Pero dicho esto, con el doble objetivo de proteger la salud, pero también el empleo y el sustento diario de miles de familias andaluzas, hemos tomado medidas que son duras y difíciles. Que nadie piense que se toman de una manera ligera. Esta semana he concebido y he hablado, como hago habitualmente toda la semana, con andaluces que se dedican a la hostelería, con autónomos de diferentes sectores. Y he podido constatar la enorme preocupación social que existe por las posibles decisiones que vayamos a tomar en el día de hoy. Las decisiones que adoptamos son muy complejas y soy consciente de que nunca va a ser del gusto de todos. Unos las comprenderán y otros no. Pero las tomamos para salvar vidas, evitar el colapso sanitario y permitir la recuperación lo antes posible. Y las adoptamos porque no existe ahora mismo otra alternativa. Así, en virtud de la competencia que nos ha delegado el gobierno de España durante el estado de alarma y después de atender de una manera tranquila y atenta el Consejo de Comité de Expertos, hemos decidido lo siguiente. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante dos semanas más, hasta el lunes 23 de noviembre. En segundo lugar, prorrogar un día más durante la jornada de mañana lunes las medidas ahora en vigor. Lo hacemos para facilitar todo lo posible la adaptación a las nuevas normas. En tercer lugar, una vez cumplida esa prórroga, a partir de la medianoche del lunes al martes se cerrarán todos los municipios de Andalucía. Todos. De forma que sólo se podrá entrar o salir de ellos con una causa justificada. En cuarto lugar, la limitación de movilidad nocturna, más conocida como toque de queda, se adelanta a las 10 de la noche y se amplía hasta las 7 de la mañana. En quinto lugar, desde el martes, los colegios e institutos seguirán abiertos en toda Andalucía, pero en la universidad se impartirán las clases de manera telemática, online, a excepción de práctica y experimentación, que sí serán presenciales. En sexto lugar, a partir del martes, toda actividad no esencial deberá cerrar a las 6 de la tarde en toda Andalucía. Será así, excepto en la provincia de Granada, en la que se aplicarán unas medidas mucho más exigentes. Me duele ser portador de noticias duras, duras para toda Andalucía y especialmente duras para Granada. Una provincia con la que, además, tengo muchos vínculos personales y familiares. Pero la situación allí es especialmente delicada. Para que nos hagamos una idea, los datos de los últimos 14 días en la provincia de Granada, con casi 1.200 casos por 100.000 habitantes, son peores que los de Navarra, Aragón o La Rioja, que son las comunidades autónomas con mayor tasa de contagio. Por eso no nos queda otra opción que cerrar toda actividad no esencial. Ningún comercio o negocio que no sea esencial podrá abrir sus puertas desde el martes en la provincia de Granada. Es una decisión dura y difícil, pero hay que aplicarla para intentar evitar el colapso de los servicios sanitarios. Y quiero recomendar a todos y cada uno de los granadiños que solo salgan de casa para aquello que sea estrictamente necesario. Estas medidas estarán en vigor al menos hasta el lunes 23 de noviembre y se revisarán cada dos semanas, salvo que la situación requiera hacerlo antes. Para facilitar la comprensión y para dar mejor información de servicio público posible, hemos habilitado un mapa interactivo donde ustedes pueden consultar y saber qué medidas están en vigor municipio por municipio. La dirección es mapacovid.es y se puede acceder desde el teléfono móvil, el ordenador o la tablet desde ahora mismo. Como presidente de los andaluzos, asumo las competencias que no ha delegado el Gobierno de España y lo asumo con responsabilidad y con lealtad. No nos asusta tomar decisiones, pero con la misma lealtad le pido al Gobierno de España que asuma la parte de responsabilidad que le corresponde. Andalucía pone las normas, pero de nada sirven esas normas si luego no se cumple. Es fundamentalmente el Gobierno de la Nación el que tiene la obligación de hacer cumplir las normas con la imprescindible labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como ya se está haciendo. A cuyos agentes quiero volver a expresar el agradecimiento y la gratitud, gratitud enorme en nombre de todos los andaluces. Para ello es necesario que se den las instrucciones precisas y se movilicen los efectivos necesarios. Es vital disuadir concentraciones de personas, especialmente en las zonas denominadas como zonas de botellón, siendo inflexibles con los imprudentes. Andalucía, como digo, pone las restricciones, pero el Gobierno de España nos puede salvar y nos puede ayudar a salvar a los trabajadores, a los autónomos y también a las empresas. Por ello también propongo al Gobierno de la Nación que active un plan de rescate a las empresas, especialmente el sector servicio y dentro de la hostelería y la restauración, que van a salir damnificadas de estas decisiones. Estamos hablando de uno de los motores de la economía andaluza y del conjunto de España. Andalucía asume su parte y por ello he encargado a los consejeros de Economía, de Hacienda y de Empleo, un plan autonómico de rescate a los afectados por estas medidas. Espero y deseo que el Gobierno de España, los ayuntamientos y las diputaciones se sumen a nuestra iniciativa, puesto que el rescate de este sector económico debe ser una cuestión de todos. Nosotros ya estamos en ello. Esta semana hemos aprobado el proyecto de presupuesto de 2021, que además del récord histórico de inversión en sanidad, educación y políticas sociales, contempla una hucha, una hucha con 450 millones de euros de reserva para hacer frente a situaciones imprevistas por la COVID-19. A todos, absolutamente a todos, nos está haciendo daño esta pandemia. Unos han perdido ya su empleo, como me lo trasladan a veces en las calles, incluso conocidos y amigos, o han tenido que cerrar su negocio. Y otros han dicho adiós de manera fría e inesperada a algún ser querido, la peor de las pérdidas. Me hago cargo de esas difíciles situaciones. Todos estamos pasándolo mal. O tenemos a alguien cerca o conocido que lo está pasando mal. Nada de lo que hagamos podrá compensar del todo este daño. Pero actuamos con las mejores intenciones. No os puedo prometer cuándo ni cómo saldremos de esta. Pero sí empeño mi palabra en que mi Gobierno trabajará al máximo para superarla lo antes posible. Sin mirar el reloj y sin que nos tiemble el pulso. Tampoco os puedo prometer cuándo recuperaremos la normalidad. Pero sí os garantizo mi voluntad de cooperación con el Gobierno de España y con toda la sociedad para vencer este reto. Somos parte de un mundo amenazado. Y en esta tierra de Andalucía tenemos que demostrar que somos muy conscientes de que nuestra disciplina, unidad y voluntad pueden vencer este desafío. Un esfuerzo que, si cumplimos las normas que estamos adoptando, dará su fruto. Podéis estar seguros de que dará su fruto. Os pido que tengáis confianza. Muchas gracias por vuestra atención, una vez más. Y, como siempre, me voy a poner a disposición de los medios de comunicación para cualquier pregunta, consulta o información adicional que quieran sobre las decisiones que hemos adoptado en el día de hoy. Feliz domingo, si se puede decir eso, a todos los andaluces. Buenas tardes, señor presidente. Jaime Núñez, de Elmira. ¿Considera correcto que el Gobierno de Pedro Sánchez esté dejando toda la responsabilidad a las comunidades autónomas en esta segunda ola o entiende que, ante la situación que vivimos, debe asumir responsabilidades similares a la de la primera ola y coordinar, así, nuevas medidas conjuntas en todo el territorio nacional? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Desde el Gobierno andaluz nosotros asumimos nuestra responsabilidad y somos conscientes que tenemos competencia en sanidad y que tenemos competencias en algunas materias que son responsabilidad nuestra y la asumimos con la mayor diligencia posible y asumiendo también el coste, evidentemente, social que tiene estas medidas. Pero sí es verdad también que estamos hablando de una pandemia, una epidemia que ha superado todas las fronteras locales e internacionales y que es una cuestión de Estado. Yo he hecho en falta un liderazgo, un liderazgo del Gobierno de la Nación, una coordinación por parte del Gobierno de la Nación, una planificación en el ámbito no solo sanitario, que es verdad que existen reuniones de manera periódica con el ministro de Sanidad, sino también en el ámbito económico, en el ámbito social. Todo esto está repercutiendo en el día a día de nuestra economía, de nuestra sociedad. Y yo veo a un Gobierno que ha abdicado de una responsabilidad muy importante en materia de liderazgo, coordinación y planificación en el peor momento, en plena pandemia. Creo que sería recomendable, y así lo creo yo, sería recomendable que el Gobierno de la Nación asumiera una parte importante también de la responsabilidad en la lucha contra el COVID-19. Buenas tardes, presidente. Soy Edusiles, de Siete Televisión Andalucía. Le hago tres preguntas breves sobre las Navidades. ¿El objetivo es que haya libertad de movimientos entre provincias y comunidades y flexibilizar el número de asistentes en las reuniones? ¿Cuál es el escenario que tiene previsto la Junta y el Comité de Expertos? También le pregunto si ha reunido ya o tiene previsto cómo ayudar al sector de la hostelería. Y tercero, ¿cuáles son los hospitales de Andalucía con el nivel de presión asistencial más crítico? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, aquí trabajamos casi con día a día, ¿no? Porque los datos van cambiando, van evolucionando de una manera muy rápida. El virus es imprevisible y lo que situamos son aproximadamente 14 días, que son los 14 días de evaluación. Por tanto, de aquí a las Navidades no sabemos ni mucho menos lo que puede pasar. Todavía quedan muchas semanas y mucho trabajo y mucho esfuerzo de combate contra la COVID-19. Nuestra intención, evidentemente, es intentar llegar a la mejor condición posible, en torno al 15 de diciembre, de manera que se pudiera producir esa ansiada movilidad por parte de los ciudadanos de cada una de las provincias y también se pudiera producir la ampliación de los aforos. Ahora no sabemos si vamos a llegar al 15 de diciembre en esas condiciones. Va a depender no solamente de las medidas que nosotros tomamos, sino también de la decisión y la correspondibilidad colectiva por parte del conjunto de la sociedad. En cuanto a ayudar a la hostelería, mañana mismo ya hay una reunión, hay una reunión con distintos representantes de sectores, donde va a estar el Gobierno de Andalucía y donde vamos a intentar, por todos los medios, buscar fórmulas, fórmulas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de ayuda económica, que nos permita amortiguar el golpe a la hostelería. Pero eso no lo podemos hacer solo, eso hay que hacerlo conjuntamente con el Estado, conjuntamente con los ayuntamientos, que tienen una parte fiscal muy importante en una serie de impuestos y de tributos que afecta a los propios hosteleros y la comunidad autónoma. Nos tenemos que poner todos de acuerdo para intentar crear un galán colchón a la hostelería y a la restauración. ¿Y qué hospitales? Bueno, pues hospitales, evidentemente, ahora mismo la situación es bastante homogénea, salvo en dos provincias que sí hay una presión hospitalaria mucho más fuerte. Esas dos provincias, como se pueden imaginar, es en Granada y Sevilla. En Granada y Sevilla esa presión hospitalaria es casi homogénea, pero es muy alta, está un poco por encima del resto de la media de Andalucía y, por tanto, estamos sufriendo ahora mismo esa presión en todos y cada uno de nuestros hospitales y, por tanto, el agotamiento también de muchos profesionales y sanitarios. En total hay un 30% de camas libres en Andalucía, para que tengamos ese dato. Presidente, buenas tardes. Soy Estela Benot, de ABC. No me ha quedado muy claro cómo quedan las reuniones de las personas, a qué número se pueden reunir, me refiero a bares y establecimientos que estarán abiertos hasta las seis de la tarde, así como algún tipo de celebración o los velatorios y eso. No sé si hay algún cambio en ese sentido. Muchas gracias. Vamos a ver. Siguen seis personas. Seis personas es el máximo, el número máximo de personas que pueden estar reunidas y, por tanto, en todos los ámbitos. Se puede visitar un museo, por poner un ejemplo, pero tiene que ser un grupo de seis personas, por poner un ejemplo. Seis personas es el máximo, es el límite que nos recomiendan los propios expertos para evitar posibles contagios y se va, como estoy diciendo, se va reduciendo a la mínima expresión esa concentración. Lo que se trata, en definitiva, es evitar eso, evitar que haya grandes concentraciones de personas, porque es allí donde se propaga el virus. Por tanto, son seis, como digo, el límite para todo y en todos los casos. Hay algunos aforos que son distintos, según la distinta situación de incidencia que está teniendo en alguna de las provincias, pero eso se dará, digamos, información detallada. Buenas tardes. Eva Sai, Diario El País. ¿Podría concretar un poquito más en qué consiste el plan económico de rescate para el sector de la hostelería y el comercio? Muchas gracias, presidente. El plan de la hostelería y del comercio, plan de rescate, plan de ayuda. Es un plan de ayuda para intentar amortiguar, en la medida que podamos, el duro golpe que están recibiendo no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de España. Yo, desde el Gobierno de Andalucía, nosotros vamos a trabajar en unas medidas, primero la línea de créditos blandos, ayudas directas, en algunos casos, y después la exención o bonificación de tributos fiscales. Esos serían los tres en los que nos vamos a mover. Pero para movernos en esos tres y que seamos eficaces, necesitamos la colaboración de otras Administraciones. Necesitamos la colaboración de los ayuntamientos y diputaciones provinciales y necesitamos la colaboración del Estado. Estamos entre una situación que tenemos unos problemas comunes en todo el país. Los problemas de hostelería que tenemos y restauración que hay en Andalucía son exactamente los mismos que están sufriendo, incluso mucho más graves, porque están cerradas hace tiempo en Cataluña, en Navarra, el País Vasco, en Castilla y León, en Galicia. Por tanto, ante problemas comunes, soluciones comunes. Y nosotros lo que pedimos al Gobierno de la Nación es que haga propuestas para que comunidad autónoma, ayuntamiento y Estado podamos hacer un gran paquete de medidas que puedan servir para amortiguar el duro golpe. Pero esas medidas se concretarán a lo largo de esta semana, una vez que tengamos una conversación con los representantes de estos sectores y podamos ver dónde podemos ayudarle y de qué manera, cuál es la manera más eficiente para salvar, en definitiva, las cuentas y sus negocios en estos primeros 15 días de cierre, en el caso de Granada, cierre total, y de cierre parcial en el resto de Andalucía. El presidente, buenas tardes. Soy Ezequiel García, del Correo Andalucía, de nuevo. Tras aclararnos un poco el panorama educativo, ¿ha planteado la Junta de Andalucía alguna medida extraordinaria en primero y segundo de la ESO, donde los chicos siguen yendo de forma continua de lunes a viernes y donde en los centros educativos se está viendo un mayor índice de incidencia en estas edades? Muchas gracias. Por ahora no. Por ahora la decisión que se ha adoptado ha sido en el ámbito universitario. Hemos estado valorando desde hace bastante tiempo la situación en la educación. Hemos visto que en materia educativa las cosas, pues afortunadamente, tengo que decir, afortunadamente han ido bien, gracias a la enorme responsabilidad de los profesores, de los profesionales, de los maestros, de los docentes, en definitiva, de los padres también y sobre todo de los alumnos, chavalines que están todo el día, todo el día con la mascarilla puesta y eso, sin duda alguna, es un esfuerzo muy importante. El nivel de incidencia está siendo mínimo y como está siendo mínimo en el ámbito educativo, especialmente en la primaria y parte de la secundaria, por ahora van a seguir abiertos tanto la primera de la ESO como la segunda y, por supuesto, la primaria. Si hubiera algún tipo de modificación que agravara la cifra, pues lo revisaríamos y tomaríamos alguna decisión al respecto, pero ahora mismo no. Buenas tardes. Soy Verónica Sánchez, de La Voz de Cádiz. Le quería preguntar en qué supuestos podría salir la gente de los municipios cerrados perimetralmente, o sea, es decir, de todos los municipios de Andalucía. ¿Cuáles son los supuestos para poder desplazarse de uno a otro municipio de Andalucía? Gracias. Pues tiene que ser una causa justificada y una causa justificada significa ir a trabajar, que evidentemente, ir al médico y a cuidar a una persona mayor o a un menor. En definitiva, causas que sean absolutamente necesarias y que tengan una justificación, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pueden requerir en cualquier momento esa justificación para evitar una sanción. Presidenta Isabel Morillo, buenas tardes. El confidencial. ¿El cierre de toda actividad no esencial a las 18 horas afecta, por ejemplo, a los centros de estudios que tengan clases por la tarde? Hay institutos que tienen clases por la tarde, academias de inglés… ¿Ese tipo de centros están afectados por ese cierre a las 18 horas? Y otra pregunta, presidente. ¿Qué pasa con las oposiciones que están convocadas en las próximas semanas? ¿Se mantienen convocadas tal cual y se celebrarán con normalidad o están suspendidos? En primer lugar, la educación es actividad esencial y, por tanto, no le afecta. La actividad esencial no queda recogida. Y después, en cuanto a las oposiciones, pues estamos replanteando a ver cómo se podría hacer. Es verdad que los opositores están pasando por el duro trance de llevar meses tras meses esperando y retrasando su examen. Estamos estudiando la posibilidad o bien espacios muy, muy, muy amplios que pudieran permitir hacerlo a la vez en tiempo y forma y, si no, pues evidentemente tendremos que retrasarlo. Todavía no se ha tomado una decisión al respecto, pero vamos a hacer todo lo posible en la medida de nuestras posibilidades técnicas y dentro de la incidencia del COVID para intentar salvarla. Buenas tardes, Ana Fernández de la Cadena SER. Presidente, usted acaba de decir que la Junta, de recordar que la Junta no tiene competencia para el confinamiento domiciliario. Mi pregunta es si empeoran los datos. ¿Usted pediría al Gobierno de Pedro Sánchez que decrete el confinamiento domiciliario? Muchas gracias. El confinamiento domiciliario es competencia exclusiva del Estado. Afecta a un derecho fundamental, como es la libertad. Al final estamos encerrando o limitando el movimiento más básico del conjunto de los ciudadanos andaluzes. Y es una competencia que yo creo que debe de ejercer el Estado. Y la debe de ejercer en la práctica totalidad de España, si los datos de la media España así lo demuestran, o de manera parcial. Pero solamente el Estado. La incidencia que tiene Andalucía, la que todavía hay nueve comunidades autónomas por encima nuestra que tienen mucha más incidencia, no recomendarían un confinamiento total. Nosotros no somos partidarios de un confinamiento total, salvo como última decisión o última posibilidad para salvar un colapso sanitario. Ahora mismo en Andalucía no se da. Pero sí creo que el Gobierno de la Nación sí tendría que tener preparado esa posibilidad. No sabemos cómo se va a desarrollar la epidemia. No sabemos si va a haber un incremento mayor en las próximas semanas. Estamos trabajando todas las comunidades autónomas, tomando decisiones dificilísimas y complicadísimas. Y estamos asumiendo todo el desgaste que tengamos que asumir para intentar salvar esta pandemia, para evitar que haya un colapso sanitario, para evitar que se pierdan más vidas humanas. Pero creo que el Estado debería prever ya la posibilidad total o parcial de un confinamiento por si las cifras que ahora mismo estamos manejando se multiplicaran en las próximas semanas. No plantearlo, no planificarlo, no preverlo, sin duda alguna nos llevará a que tomemos decisiones tarde y mal. Tarde y mal. Por tanto, yo invito al Gobierno a que reflexione sobre qué vamos a hacer con esa decisión, si la va a acceder en el ámbito autonómico, si la va a tener el Estado. De cualquier manera que busque una fórmula, que arbitre una fórmula que posibilite que las comunidades autónomas, si llegado el momento tenemos que acceder a esa restricción, podamos hacerla sin ningún tipo de límite normativo o judicial. Buenos días, presidente. Soy María Dolores Tortosa, del diario Solideal. Quería preguntarle cuáles son las actividades esenciales que contempla la Junta en esta nueva orden. Bueno, las actividades esenciales que se tienen que ir también desarrollando son varias. Si encuentro por ahí puedo decir con todo lujo de detalle todas las actividades esenciales. La primera y fundamental, como no puede ser de otra manera, es la de alimentación, que esa sigue abierta. Y después… Un segundo. Mira, aquí tengo… Vamos, en las esenciales habrá que… Se va a desarrollar a través del boletín oficial de la Junta de Andalucía, por si hay algún tipo de duda, pero son establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebida, productos, bares, productos y bienes de primera necesidad, centros, servicios, establecimientos sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, centros o clínicas veterinarias, óptica y productos ortopédicos, productos higiénicos, librería y papelería, combustible, la ITV, los servicios de entrega a domicilio, los velatorios, centros deportivos para la realización de actividad física, siempre que sean al aire libre, comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos, autoescuelas y peluquería. Esos serían los comercios y negocios esenciales dispuestos y que serán publicados a lo largo del día de mañana en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Presidente, buenas tardes. Quico Chirino de Ideal de Granada. Dado que las medidas y las restricciones son especiales y específicas aquí en esta provincia, quería saber si puede detallar un poco más qué es lo que le ha motivado. Supongo que la presión hospitalaria, si puede hacer un balance de la situación en la que están los hospitales y si la Junta en estos momentos empieza a manejar alguna otra opción de refuerzo de camas más allá de habilitar el antiguo clínico. Gracias. Bueno, en Granada hemos tenido que tomar una decisión muy dolorosa, pero la situación de Granada es, sin lugar a duda, la más grave que tenemos en Andalucía. Tiene índice, tiene una incidencia acumulada que es parecida o similar a la que tienen las comunidades autónomas en que están en una situación más grave de toda España. Por tanto, necesitamos cortar, limitar de la manera más rápida posible, limitar el contagio en la provincia de Granada. Por eso, recomiendo y vuelvo a recomendar que los granadinos o ciudadanos de la provincia de Granada se queden en casa y se queden en casa y hagan, en fin, hagan la menor vida social posible y prácticamente no tengan ningún tipo de la medida que pueda presencia en las propias calles o en acontecimientos sociales, que no deben de haber ninguno ni en otro tipo de acto. Ahora mismo la presión que tenemos en Granada es muy alta. Tenemos 1.194 casos por cada 100.000 habitantes, que son muchísimos, muchísimos, y eso ha supuesto una tensión sanitaria como no se había vivido ni en la primera ola ni se había vivido nunca, prácticamente en la historia sanitaria de Andalucía. Ahora mismo, con el plan de contingencia que se ha puesto en marcha, el 4.500, hemos habilitado nuevas camas que nos permiten tener un margen de maniobra, un margen de maniobra en torno a unos 20 días aproximadamente, si siguiera el ritmo actual. Estamos convencidos, absolutamente convencidos y esperamos que con las medidas que hemos tomado en el día de hoy ese nivel de incidencia vaya rebajándose, vaya bajando progresivamente y nos permita un respiro a los centros sanitarios que tenemos en la provincia de Granada. Ahora mismo, el dato es que hay 1.595 camas libres, hay margen, no estamos desbordados, pero si la tendencia siguiera así, evidentemente tendríamos el serio peligro de colapso sanitario, no solo en la provincia de Granada, sino también en otras zonas de Andalucía. Por tanto, Granada está en una circunstancia crítica, diría yo, y eso requiere decisiones muy, muy serias, muy rigurosas y muy exigentes. Buenas tardes, presidente. Jaime Castilla, de Onda Cero. Me gustaría preguntarle si ha coordinado algún tipo de plan de refuerzo, plan de organización de las fuerzas policiales, guardia civil y policía, con la delegación del Gobierno en Andalucía para controlar las medidas y que todo el mundo cumpla. Muchas gracias. Sí, hoy mismo, desde el propio consejero de Presidencia, ha hablado con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía para pedir la máxima coordinación y la máxima implantación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Andalucía. Es fundamental. De nada sirve que nosotros estemos dictando normas tan estrictas como la no movilidad entre municipios en toda Andalucía, si no existen cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sean capaces de controlar esos movimientos. Y, sobre todo, de controlar las situaciones de irresponsabilidad que hemos vivido en los más jóvenes, sobre todo aquellas personas más jóvenes, adolescentes y, en fin, personas que no se han tomado todavía muy en serio y que requiere, sin lugar a dudas, de la capacidad punitiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo espero que el Gobierno de la Nación ponga más medio. A veces, algunas personas me cogen por la calle y me dicen es que yo vi mucha más policía, más presencia en la primera ola, porque cuando estábamos confinados. Y ahora veo poca. Bueno, pues nosotros lo trasladamos, evidentemente, a la delegación y le pedimos el máximo compromiso con esta lucha sin cuartel por el COVID-19. Pues nada, muchas gracias a todos. Se dará también más información del desarrollo, porque hay muchos detalles todavía que quedan. Bueno, saben ustedes también que hay distintos niveles dentro de los distritos sanitarios. En nivel 3, lo voy a hacer como complementario, hay 109 municipios, que está Córdoba Norte, Poniente de Almería, Levante, Alto del Manzora, Valle del Guadalhorce, Málaga y Campo de Gibraltar, que tienen medidas, digamos, preventivas y niveles de aforo diferentes a los que están en nivel 4. O sea, toda Andalucía está en nivel 4, salvo esos distritos sanitarios que he citado. Y vamos a publicar las diferentes medidas preventivas. El resto de medidas son comunes para toda Andalucía. A las 6 de la tarde se cierra la actividad no presencial. El toque de queda, por llamarlo como coloquialmente, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que es común para toda Andalucía. Y el resto de medidas también de no movilidad entre municipios, que también es común para toda Andalucía. Muchas gracias. Tengan una buena tarde domingo. Gracias.